Es de justicia darle las gracias de manera muy especial a nuestra ceremonia de educación de IUB, profesor César Riquelman Arcor y a la encargada nacional de la División General de Educación, Natalia Sánchez-Meyer, por daros la oportunidad de poder convocar a que los estudiantes se reúnan y escuchar lo que los niños, niñas y adolescentes soñan en la educación para el siglo XXI. Es gratificante tener la oportunidad de poder reunirnos, escuchar las diferentes realidades e intercambiar ideas, el poder dialogar y expresarnos libremente para analizar el sistema educativo actual y aportar un granito de arena para lo que se espera en el futuro de la educación. Entendemos que la formación ciudadana es un elemento central dentro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De hecho, existe la obligatoriedad de parte de los establecimientos educacionales de tener un plan de formación ciudadana. En ese sentido, para promover la participación estudiantil y el desarrollo de reflexión con miras a la instalación de una conciencia crítica en los estudiantes, hemos querido realizar encuentros estudiantiles en distintas provincias. Ya el año pasado se hizo en Diquillín y ahora corresponde a Punilla y más adelante vamos a hacer el encuentro también, un encuentro similar en Itata. Esto fortalece a los centros de alumnos y también fortalece el trabajo en términos de la formación de una conciencia crítica y ciudadana entre los estudiantes.